Con este Zelda ya ha jugado a todos, los de tres dimensiones por lo menos sí. Me faltaría por jugar... Creo que los de Game Boy Advance, esos que salieron, el de la DS, no sé si había alguno. Y creo que ya habría jugado a todos. ¡Oh! Ah, no, espérate un momento, ya recuerdo. Esta parte de aquí. Tengo que poseer a un jarrón de esos del fondo, supongo. Que están un poco lejos, no llega. Tiene que haber algún jarrón por aquí que tirar por encima de la ventana. ¿No? O sea, por encima de la puerta. Vale. Nada. Le veo ahí gancho y llego gancho. Aquí, oye, en toda la puerta. Atención. No me había fijado. ¿Dónde está la estatua? Ah, ahí estás. Tengo una idea. Vamos a matar a eso, a ver si se puede. ¿No se puede utilizar la estatua para matar al bicho? Ah, no, sí, sí se puede. Cuidado, corre. Uy, estatua. No nos han visto. La estatua mola un huevo, macho. Au. ¿Qué zeta te gusta más, Skyward Sword o este? Por lo que llevo visto, este. Lo siento mucho, es que el Skyward Sword, habrá gente que le guste más, pero... Muy repetitivo. Me mató la repetición de las cosas. Tener que repetir parece lo mismo. Visitar los mismos lugares. Prefiero este juego al Skyward Sword. Bueno, a ver, espero que ya sea la última vez que enviamos por faz este. Sí, vale, ya estoy en la sala del medio. ¡Ya tenemos el Fox! Vamos a devolverlo a su sitio de una vez. Topa que me abran la puerta esta. Madre mía, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que llegamos aquí? Ahora me pregunto si habrá que matar, como normalmente se mata... Si normalmente se mata a los jefes con el objeto que has conseguido... ¿A este jefe se le matará con el cetro? Espero que sí. Espero que me den un estatuto grande para luchar contra él o algo. ¡Ay, tope guay! Aunque no lo sé. Bueno, vámonos. Guarda la cosa y vámonos. Oh, no se ha terminado todavía. A ver, a ver, a ver, a ver. No entiendo. Primero voy a matar a eso de ahí que me está mirando mal. Segundo. ¿Cómo paso por aquí? Con un salto normal llegaré, ¿no? Vale, es que tonto soy. Pienso que las cosas son más complicadas de lo que son en realidad. Uh, da igual. Vamos aquí a lo... Templo perdido. Tataratá... Tataratá... Tatará... Ahora, he visto el... Voy a ver si puedo tirarlo directamente. Uy, va. Uy, me he pasado. No, así vas a poseer poco. Poseelo con el cedro Qué cabrones, ya veo lo que quieren hacer Quieren que me tire al barranco, de eso nada Ahí va, que lo he posido ya Suéltalo Tranquilo, lentamente, vale No Lo he visto venir La llave del jefe Creo que no la he cogido ¿Hace falta la llave del jefe? ¿Dónde está? ¿Dónde está la llave del jefe aquí? La verdad es que no recuerdo haber visto ningún sitio Donde pudiera haber una llave del jefe A lo mejor aún queda templo y la llave del jefe después Pues eso espero Oye Se están choteando de mí ¿Cómo abro esta puerta? Ahora se lo adivino Moviéndola la estatua otra vez Joder, acierta Al barranco con ella No tengo la llave del jefe ¿Dónde está la llave del jefe? Posboloncho Seguro que así se abre No, pero casi ¿Dónde demonios? Oh, mierda Oh, mierda Estoy encerrado Tiene que haber una estatua por aquí Para poseer No, eh Ah, es verdad Que hay para el gancho aquí también Pues voy a volver para atrás A ver si puedo llevarme a la estatua Otra vez Porque si no No sé cómo abrir esto O tiene que haber una estatua por aquí Aquí no habrá ninguna estatua, ¿verdad? No, eh Ups, que me disparan Au Lo estaba viendo Anda, me devuelven aquí Pues nada Que es un corazón más Un corazón menos No pasa nada A ver, estatua ¿Puedes volverte conmigo? ¿Te dejarán pasar? Es que te echo de menos No me dejan poseerla ¿Dónde está la llave del jefe? Espérate, tengo el mapa, ¿no? Hostia, pero lo que no tengo es el Lo que no tengo es la brújula No puedo ver Los cofres ¿Cómo es posible que me haya falte Algo así? No, no, no No es eso lo que quiero usar Quiero usar el bastón ¿Dónde las balanzas? ¿Está la llave? Joder, tanto tiempo Has de usar el girodisco Pero no vi más cosas Para el girodisco Se me debió pasar Vamos a ver Qué tonto soy Bueno, de hecho El cetro creo que no me hará falta Usarlo más Salvo hasta la última Tengo que correr para atrás Porque se me ha perdido Eso como tonto A ver si puedo pasar Lo más rápido posible De las cosas Mierda Mierda Uy, casi acierto Ahí Madre mía Venga, vamos a continuar A ver, ya he vuelto A la sala circular Joder Esto está más infestado De bichos A ver, el girodisco Hay que usarlo aquí Vale Pero después De aquí Arriba Subiendo Ahí En esa parte De ahí Cuida Madre mía Que derrape Link Nada más que va a comértelo Que vaya A la de la balanza O sea No recuerdo Por dónde se iba A la de la Espérate un momento Por aquí Me cago Y no han venido Los dos Me han engañado ¿Por dónde las balanzas? Voy a Voy a ver Espérate Hostia Pues sí que tengo que Me habré roto Estúpido muro Que no te rompí Tenía que haberte roto Cuando tuve oportunidad ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible que me lo haya saltado? Esperaba que fuera Totalmente obligatorio Y que no me lo pudiera saltar Eh tú Antes Esta puerta Antes estaba rota Qué cabrones A ver Yo creo que no voy a tener que utilizar Más lo de poseer A la gente En un rato Así que me la voy a quitar Y me voy a poner La zarpa Que la voy a necesitar Ahora Anda ¿Y ese cofre de ahí? Espérate Eran rupias ¿Verdad? Joder Con el puzzle Ahora tengo que hacer los puzzles Todos otra vez Madre mía Dale Para allá Cuando rompiste los muros Esos grandes Eh mira Aquí sí que falta un muro Bueno pues nada Puedo pasar directamente Tenía que haber roto Todos los muros Que hubiera podido Macho Menudo viaje Me estoy dando Corta el live Estima hasta que lo consigas ¿Qué sentido tendría eso? A ver Era en esta sala Me habéis dicho ¿no? Ah Putos bichos Cansinos que son Creo que es por aquí ¿No? Puede ser Ahí arriba hay algo Efectivamente Se puede ir por ahí Ah mira Atienden Como para ver esto Como para ver esto La verdad No se me había ocurrido Vale Tengo que ir Por donde las balanzas Paso Si se dan cabrones Que tengo que hacer Voy a hacer el puzzle del peso ¿Por qué? ¿Por qué no llega? Ahora estoy más alto ¿Por qué no llega? Venga hombre Más cerca Tendré que hasta poner más peso en el En el leo Incluso O sea que tengo que volver a ponerme las Joder Verdad que fastidio Vamos a ver Voy a volver a ponerme el cetro En las flechas Con dos pesas más Yo creo que valdrá Tres pesas A ver si ahora ya estoy más alto Bueno evidentemente Estoy más alto De hecho me puedo subir hasta aquí Que seguro que es lo que pretendían Menos mal Ya llega el gancho Vale Eso está roto Así que digo yo Que sea por este lado Madre mía Pues no me imaginaba esto La verdad Y espérate Antes había visto aquí un fantasma No debe andar muy lejos Míralo Oye ¿Qué haces? Ahí arriba Baja Baja Será cabrón Ahora ¿Ahora qué? El boloncho No El boloncho siempre a mano Eso mismo El boloncho no se quita El boloncho es necesario Para todo A ver A ver Dime que estás aquí Cosa que estoy buscando No Estos son rupias De hecho No creo que pueda Si no puedo llevarla Así que Humano Por Dios No me esperaba yo Que tardara tanto Con la tontería Esta Eh Vaya Hace mucho que no salen Bichos de estos Ven que te voy a matar Au Estúpidos Joder Los Osos hormigueros Estos Con escudo Rompete la mierda Esta ya Vale Ahí está El puñetero cobre Vale No sé para qué Está esto ahí No en serio ¿Para qué me puedo Agarrar aquí? Y a la otra pared Ajá Te he visto Estaba Espera 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 Vale Eso es el importante Cuatro Jarrones Necesito He visto Dos arriba Hasta ahora Se puede Muy bien Link Hasta ahora Se podía Llegar Ahora que Me estoy dando cuenta Sin El El jarrón Por eso Te los ponen Arriba Los cabrones Para que sea necesario Y yo no sé por qué Estoy empeñándome En usar El bastón Para todos Y puedo dejarlos Tranquilamente En el suelo Y voy a coger Esto de aquí Que seguramente Sean rupias No voy a poder Por cierto Nada Rupias Cago en Te maldigo Vamos Guárdalo ¿Qué digo yo? No me salen las cuentas Solamente hay tres Tengo que subir Un jarrón aquí arriba Pero ¿Cómo? Espérate Me se ocurre Una cosa No, eso no Tonto La cobertura De los linocerontes Estos se pueden Utilizar como Jarrón Así Seguramente No Joder Macho Atención Por eso Por eso han puesto Jefe en una sala Tan optativa Normalmente Te la encuentras Al paso O sea Quieras o no Vas Pero está Es muy fácil De olvidarse De no ir Para De no ver Eso de ahí La llave La llave La llave La llave del templo Está más protegida Que una pieza De corazón Efectivamente Por lo menos Por lo menos Está en un sitio Más raro De encontrar O sea Las piezas de corazón Las podría haber encontrado Tranquilamente Pero el Pero la La llave Esta Me hubiera O sea No se me había Ocurrido Jamás Que estaba ahí Bueno Ya estamos Ahora sí Estamos terminando Imagínate que no tienes Chat en esto No Si no tuviera chat En estos momentos Estaría así Todo el rato En las salas Mirando O cuando O cuando Nosotros En la parte Del Me voy a tirar Para abajo No veo Por qué no Buenas Seguramente En la parte De la llave Hubiera sido Dar vueltas Por el templo Dar vueltas Por el templo Dar vueltas Por el templo Y diciendo ¿Dónde coño Está la llave? Espérate No, gancho Esta vez No se me olvida Porque es que De verdad Estaba Escondida Au Ah, que Just Belmond Parece que es nuevo Saludarle gente Bueno Vamos ya al jefe Ahora si que tengo La llave No como antes Si te encontraron Un cañón en español Pues Canales en español Hay unos cuantos Bueno La verdad No conozco Muchos Pero Canales en español A ver A ver Los ailos A ver Cuidado A ver Ahí No conseguiré Acertar directamente En el hueco Nunca Vamos Uy No Será hijoputa Si no se ha tirado A ver Segunda oportunidad Y última Tranquilo Tranquilo Ahí A ver Se me está ocurriendo Una cosa No Aunque tenga un agujero Esto no se puede poseer Vale Que me haya parecido A ver Ahora es cuando Hay que sacar eso Fuera Y vámonos Paso Espera Ahora que lo estoy pensando Va a haber aquí una hada Siempre hay hadas Antes del jefe Ahí está la hada Bueno ya me ha curado Tengo la hada en botella Así que no me hacía falta Guardármela Bueno por fin Madre mía Cuánto tiempo Cuánto tiempo Cuánto tiempo hasta el jefe Que Pablo dijo Los live streams No bueno Live streams Ahora estoy haciendo Bueno Los voy anunciando En youtube Antes Pero hay muchos Coge arco Arco Creo que lo tengo equipado Ah no Espérate No me lo desequipé Ahora me lo pondré Pero no spoilers Quiero poseer esa estatua O que me ataque Una de las dos cosas Pero poseerla mejor Ey me lo han cerrado No espera Se ha oscurecido Es una araña robot Bueno el ojo No es tan robótico La verdad Armagothma Aracnido de las sombras Vale Eso está iluminado Por algo será Dame tu cuerpo Baby Oh si Vamos ¿Y tú? ¿Por qué no lo manejo? ¿Por qué no se mueve? Oye Me está disparando ¿Qué tengo que hacer? Muévete Hazme caso Espérate A ver si Es lo que se me ocurre B Ah No puedo manejarlos Pero puedo pegarle al jefe Vale Voy a ponerme el arco Un momento Porque me han dicho Que me lo ponga Mierda Me estoy cambiando Las cosas de sitio Arco ¿Dónde estás arco? Aquí estás Vale ¿Dónde está la araña? ¿Dónde está? Si me acerco a la luz ¿Se apaga o no? Se apagan porque sí Vale Espérate Cuando se apaga Quiere decir que la araña Está montada encima Es que está en el techo Tendré que bajarla Madre mía Que cerca ha estado eso Me vais a disculpar Un segundo Que la música del jefe Está un poco demasiado alta Voy a bajársela Porque está Mucho fan de protagonismo Y me tapa la voz O eso me da A mi la impresión ¿No? O bueno ¿Cómo lo notáis vosotros? Vale Ahora sí Quieta 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 Me cago en Pues que te den Ya no te junto Hostia Ahí le he dado Ahora rápido Vale No demasiado lejos Rápido Ataque Ahí estamos ¿Qué? Uy va Que ahora está aquí abajo Vale Se vuelve a subir Directamente Pues nada Antes de que dispare Eh no 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 Está haciendo algo distinto ¿Qué es eso? Arañas pequeñas Seguro Para luchar contra ellas Ah Y tanto Que son las pequeñas Y tan pequeñas Son estas No podéis ser Nada más que hijas Del jefe Que asco me dais Cuidado con el fuego A ver Ahora te tengo A la una A la dos A la de tres Catablum Vamos Vamos No vas a tirar Más arañas ¿No? Sí Nada más que para joder Hija de puta Que sois Claro que si lo piensas También son un método De que tiene el juego Para no dejarte sin flechas Si fallas mucho Contra la araña Porque todas Y cada una de ellas Me está dando una flecha Au Cuidado con el fuego Joder Quería el corazón Venga te toca Y no le he soltado la flecha Puedo arriesgarme Bien No tonto Ahí con eso mejor Pero que hace Link Ah menos mal Madre mía Me he liado Me he liado con el botón Ahí ve Y no No conseguía pegarle No ¿Ya? Vaya No puede ser Que pose más guay Link Vale no Pasa algo Ah Ah no Dios es este jefe Ha vuelto No Ah no Pensaba que era Ah menos mal Si lo es No Pensaba que era el ojo ese Que volaba Y tenía bolas alrededor Y te los iba tirando ¿Por qué han puesto música De humor? Toma 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 Tu 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 Estoy malgastando flechas Tontamente ¿verdad? Me pregunto si con el gancho Les podré Alcanzar Cuidado que me atropellas Ven aquí No no puedo Eso me lleva a mi siguiente Opción Boloncho Vale Boloncho funciona Cuidado que me atropellas No corras El disco Si Esa es otra opción Que se me estaba ocurriendo Ala Le he soltado Ya te has muerto De verdad La segunda fase Era una Puta mierda El disco No me ha dado tiempo De usarlo al final Pero bueno Me han dado un cacho Del espejo Muy bonito Sí Queda una parte Nada más Entonces Tenemos tres pedazos Del espejo Del mierda Solo nos queda un pedazo Como ya he anticipado A los espectadores Link ¿Has visto ese monstruo? Como para no verlo Los pedazos del espejo Guardan en su interior Un poder maléfico Bla 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 Estamos uniendo los pedazos Te hallo Cuyo poder Se escapa incluso a mi Quizás sea algo Que realmente Deba desaparecer Para siempre Queda la parte De los cielos Me están diciendo Bueno pues Eso ya será Otro día Vamos al cielo Ahí está el último pedazo Claro que sí Porque es así de fácil Ir al cielo Si me dejas coger el corazón Vale Ahora tenemos Trece corazones Y unos cuantos más Por el suelo Una cosa ¿Me puedo llevar una de estas? Anda De recuerdo Vente conmigo hermosa Es más Vamos a Plonk ¿Me siguen quitando un corazón? Nada más Vale mierda Estatuas Venga vámonos Sí vámonos Vámonos Es la primera vez En mucho tiempo Que me sacan Ah no no Me sacan así siempre ¿Quieres guardar partida? Sí De hecho Justo como me piden guardar Vamos a dejarlo aquí Ahí Guardar Sí Y nos vamos a ver El próximo día Ya la semana Bueno No voy a anticipar ningún día Porque como dije la otra vez Probablemente cambie Los horarios De los live stream No sé cómo lo haré Bueno Seguramente cambie En los días En los que haré Los live stream Probablemente el domingo Pase a ser De los juegos del hambre Avisaré por youtube Con un par de días De antelación seguro O con una semana O no sé Pero probablemente Estoy pensando Pero a lo mejor el domingo Haré juegos del hambre Los sábados Pase a hacer el celda Y los viernes Y los viernes El Mass Effect Probablemente Y a lo mejor un día Entre semana Haré otro tipo de juegos O algo así No lo sé todavía Tengo que decidirlo Y tengo que ver Cómo está la cosa Pero bueno Eso es todo por hoy Así que Un saludo Esquiab Y nos vemos El próximo día Bueno De hecho mañana Por cierto Hay Joder En el canal de Bicómez Joder Jazz of War 3 Vamos a terminar ya con el juego Así que pasamos a verlo Mientras Link Deja de hacerle estúpido Con la espada Y Que me estáis contando Ah Zelda Adventure Probablemente me voy a esperar A la siguiente actualización Porque Según se rumorea Falta poco Y Y La actualización esta No tenía demasiadas cosas Entonces Me espero que haya un poco más Y ya lo hago todo de una Deja de sacar y guardar la espada Venga Vamos a dejarlo ya ahora de verdad Nos vemos el próximo día Mañana Jazz of War 3 Para los que estéis en el live stream Y eso Adiós Adiós chat Que nos vemos Gracias.